Vinimos acá a discutir y a reflexionar sobre la naturaleza de lo que, desde el sistema de salud de la provincia, de lo que se hace, de lo que se transfiere, de cómo se produce. Y un poco creo que la síntesis es que la salud, los bienes y servicios, las prestaciones de la salud, no pueden equipararse de ninguna manera a una mercancía. Hay un cambio que ocurrió a partir del cambio de gobierno nacional que representa para nuestro sector, para nuestra provincia, para nuestro país, una modificación sustancial. Dicen que el Estado es una organización criminal. Yo lo que digo es que lo criminal es haber retirado del Estado de la regulación y el control del sistema de salud. Aumentan los insumos, aumentan los medicamentos, aumentan los costos. Al mismo tiempo la gente anda sin un mango, porque hemos experimentado estos meses la caída del salario real de la más grande de la historia argentina. Hoy nos encuentra esta situación un poquito mejor preparados. Sabemos de dónde queremos ir, sabemos todo lo que falta también. Lo vamos a defender y no van a poder destruir todo lo que hemos hecho. Porque somos hoy guardianes de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo de un pueblo, para estar mejor, para que se reconozcan sus derechos, para que no les falte nada. Vamos a defender la salud para todos, la educación para todos, salario digno, la vivienda, los derechos laborales. Es la construcción de un pueblo, son los derechos de un pueblo.